¡Oh, oh, oh! ¡Pila! ¡Pila! ¡Quítense que les dice echar pólvora! ¡Venga que esto es para el que sabe! El que se asusta, se quema. ¡Venga, venga, se te aprendió a quemarme! Todos los que se quemaron el año pasado creían como tú que nunca les iba a pasar nada. No pienses que contigo va a ser diferente. Yo no quemo pólvora. ¡Generación más! ¡Prende la fiesta sin pólvora! Todos por un nuevo país.